con el comentario del profesor Alfredo de la Cruz señores miren vamos rapidito ha sido un programa cargado de muchas informaciones de buenas entrevistas la superestrella de los Lakers coincidencialmente también de los Lakers Manuel Lebron Yen acaba de superar se acaba de convertir en el anotador de la mayor cantidad de puntos en la historia del NBA superando a Karim Abdul Yabal con 38 mil 387 puntos este después de haber anotado unos 36 puntos que era que le hacían falta se convierte en el mayor anotador del NBA en toda su historia que bien miren yo estoy ahí tratando de tener la reacción para que ustedes vean yo traje esta mañana el tema de lo acontecido anoche en el discurso del estado de la unión en el emblemático discurso que pronuncian los presidentes de los eeuu y si se quiere es noticia porque claro está señores es increíble ver cómo una primera dama de forma deliberada dice danira caminero que pudiera ser parte de un guión pero caramba al momento de llegar al escenario saluda con un beso en la boca no di que de lado ni siquiera dejando una confusión pero ya hay reacciones porque la señora vicepresidenta Kamala Harris está hablando ante una pregunta de un periodista lo estoy extrayendo del programa despierta américa y ya dice que no ha visto el vídeo pero vamos a ver los temas en lo que están trabajando en conjunto la esposa del presidente y el esposo de la vicepresidenta para que ustedes puedan entender de dónde salieron estos besos este beso que ha dejado en la opinión pública a nivel nacional e internacional a nivel mundial a todos lo ha dejado atónito porque fue algo muy evidente todavía no estamos listo bueno nos faltan unos minutitos aquí yo quisiera tener la oportunidad de compartirlo con la reacción de ella porque eso es noticia porque la gente estaba esperando que se pudiera tener la reacción por lo menos de la señora vicepresidenta vamos a escucharla porque hay una traducción en español sobre lo acontecido y modulame aquí abajo para que los muchachos escuchen también cuáles son los alegatos de la señora vicepresidenta Kamala Harris vamos señora vicepresidenta para terminar con esta entrevista tengo que preguntarle a usted sobre algo más con respecto al estado de la reunión ayer hay un vídeo viral en línea del momento cuando su esposo recibió un beso de la primera una vez que llegó allá a la sala cómo reacciona usted ese vídeo que le dice muchas personas que tienen que chismear sobre esto bueno yo no he visto el vídeo no sé pero yo sé que la primera dama y el segundo caballero están trabajando arduamente con lo que estamos haciendo con mi esposo contra el antisemitismo es muy importante acaba de estar en polonia en krakow y estaba visitando a su vez para visitar lo que tenemos a hacer para luchar en contra del odio lucha contra el antisemitismo pero el odio también contra los inmigrantes y tristemente lo hemos estado viendo en nuestro país pero la primera dama y el segundo caballero de verdad de verdad se preocupan por mucha gente que son pasados por alto todo está bien todo están hay aquí no pasa nada nada han viajado juntos y cosas están trabajando una agenda antisemita sí bueno pero eso son parte del folclor político a nivel internacional mire ustedes saben que cuando uno está en el poder todo el mundo le aplaude a uno cuando uno maneja recursos pues mucho más yo pienso que los gobiernos y quienes los administran la primera desde la primera magistratura del estado deberían de enfocarse y concentrarse en una obra de gobierno pero que sucede en el camino muchas cosas se desvirtúan en el día de ayer salió otro diputado del pld porque ahora en este momento en toda esta corrida que hay estas estampidas que se están produciendo por lo que ya nosotros conocemos desde hace tiempo como el transfugismo todo eso es posible con las mieles del poder mientras tú tienes estás en el poder tú tienes capacidad para hacer eso y más y en otras ocasiones lo han hecho otros presidentes otras administraciones otros partidos políticos y esos presidentes han hecho rico a políticos a senadores a diputados dirigentes políticos en general han hecho empresarios multimillonarios empresarios empresarios que han ido de administración en administraciones al igual que los políticos al igual que los políticos tránsfuga también empresarios tránsfuga que se van saltando de un partido o de un gobierno a otro cuando ven que la guagua va a zozobrar cuando ven que la guagua del triunfo no va a llegar en la que ellos están montados entonces ellos se tiran y se suben en la otra y lo mismo está aconteciendo también hasta con los compañeros de nosotros de la prensa donde grandes presidentes y grandes políticos del país han hecho millonarios también a sectores de la prensa de la república dominicana pero que siempre ha sucedido al final que al final esa persona que hoy reparte la miel después lo dejan solo y eso está escrito ahí desde el año 1996 que las personas que el presidente leonel fernández favoreció en términos políticos los empresarios así como también periodistas de pueblo abandonaron en todos sus mandatos no ha habido una persona que recibiera más golpe de gente que él enriqueció o que él ayudó o que él proyectó que leonel fernández lo mismo le pasó a hipólito mejía que cuando podía dar la miel que él tenía que dar en sus gobiernos también después cuando se bajó le entraron que no le han dicho a danilo medina le han dicho de todo le han entrado le entran todos los días pero mientras él repartía la miel del poder todo el mundo lo aplaudía pero después se le viró todo el mundo salvo rosas excepciones ¿y qué espera el presidente Luis Abinader? que a él no se le van a mirar también a usted no le están diciendo cosas que hay que decirle por el desarrollo de su gobierno porque usted presidente está manejando un presupuesto fuera de serie en todos los órdenes porque dijo el señor ministro administrativo de la presidencia José Ignacio Paliza que el estado era más grande de lo que ellos se imaginaban y por eso el PLD creó una gran maquinaria recaudadora desde el estado que pudo hacer grandes transformaciones para el país aunque esté sometido a cuestionamientos pero están ahí esas transformaciones pero este presidente se ha concentrado en coger mucho dinero prestado tener pocas realizaciones pero tiene una corrida burda en el gasto desmedido de los recursos públicos sin capacidad para el gasto de inversión pero mucha capacidad para explotar el gasto corriente el gasto corriente lo ha hecho y ahora se ha dedicado como la gartica de María Ramos él no dice nada mientras todo está ocurriendo pero con los recursos del estado supuestamente pero no se preocupe presidente que cuando usted no sea nada usted también va a escuchar cosas que ahora esa misma gente que usted está alimentando no se atreven a decirle no se preocupe que esa es la democracia y hacia allá vamos cuando usted no sea nada usted verá todo lo que usted va a escuchar lo mismo que ha tenido que escuchar Leónel lo mismo que ha tenido que escuchar Hipólito lo mismo que ha tenido que escuchar Danilo también usted lo va a escuchar en su momento determinado las cárcelas parras las cárcelas parras de aquí de guerra está reclamando la Fundación Institucionalidad y Justicia Finjo así como el Colegio de Abogados de que se ponga en funcionamiento y que se abra la cárcelas parras ustedes vieron que esa cárcel está siendo objeto esta y otro centro de un escarceo por la manera en que se contrataron ahora el hacinamiento que tiene el sistema penitenciario lamentablemente está demandando de que esa cárcel que estaba en una amplia en un amplio margen ya de finalización de ese proyecto se pueda tener en funcionamiento desde esta misma administración se le giró dinero a los contratistas para que avanzara en la cárcel ella pidió que se la dieran se la dieran a obras públicas el presidente decidió dársela al MIVEI al Ministerio de la Vivienda pero hay una gran preocupación porque hay una gran cantidad de obras que estaban en su fase de terminación y este gobierno no termina de entregarla que por cierto hablando del Ministerio de la Vivienda atiendan esto no hay tiempo suficiente para abordarlo hay dos licitaciones en un estado de cesión para publicidad por 65 millones de pesos entregadas a dos empresas por el señor Carlos Bonilla oigan esto están aquí el nombre de las dos empresas 65 millones en estado de cesión que la ley de compra yo no creo que prevea un estado de cesión para la publicidad oye lo que te estoy diciendo de 65 millones de pesos y voy a dar el nombre de las dos empresas que fueron agraciadas con ese tema oye bien atiendan esto para que ustedes lo sepan que eso va a tener que ser aclarado en cualquier momento dice que el Ministerio de la Vivienda contrató sin licitación dos empresas por casi 65 millones de pesos se trata de All Media All Media SRL y Switch Media Technology Switch MT SRL oye bien en unos procesos en unos procesos en unos procesos aquí están en el proceso P EB 2023 01 001 denominado servicio de publicidad en medio de telecomunicación masiva por 41 millones de pesos una parte y por 17 la otra oigan esto proceso de cesión oigan eso entonces yo no sé si es que el presidente ocupado con el transfugismo y comprar líderes políticos se le está olvidando de que esto termina algún día ese caso que él tiene pendiente ese mismo ministro ahí con los asuntos del solar que está ahí en el canódromo a eso nadie se refiere a eso ni la procuraduría ha ido detrás de eso ni el ministerio público independiente ha ido detrás de eso aquí se está haciendo el loco todo el mundo con eso y sin embargo ahora se destapa que este señor en un contrato de cesión ha contratado casi 65 millones de pesos grado a grado prácticamente sin un proceso de licitación oigan de que es cesión como que estamos necesitando palo sin bloc y cemento porque hay una tormenta no 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 nunca